...partido morado y de Manuel Merino de Lama. Pero comenzamos el programa con el ministro de la producción, José Luis Chicoma, precisamente para evaluar en lo que a los anuncios se refiere la fase 4 o la fase 3, como lo había propuesto, planteado el Colegio Médico del Perú. Ministro Chicoma, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. A ver, por ahora las cifras, dice usted, nos indican que no tenemos que revertir a la fase 3, pero señala que si se siguen produciendo aglomeraciones en conglomerados, en centros comerciales, se van a tomar medidas más drásticas e incluso sanciones. ¿Cuáles serán esas medidas más drásticas y esas sanciones? Porque déjeme decirle que sí se están produciendo aglomeraciones. Hoy cámaras de no solo este canal, de varios canales, mostraban mesa redonda como si no hubiese COVID. Y nosotros también hemos verificado eso. Esta semana un equipo del ministro de la producción fue a varios centros comerciales, en la capital principalmente, y conglomerados comerciales, y verificó una problemática distinta, pero preocupante. Aglomeraciones de gente, gente que no está respetando en las colas el distanciamiento físico, gente que no está usando bien la mascarilla, la usa debajo, o no está usando la mascarilla, o la usa debajo de la nariz. Entonces, hay un conjunto de conductas irresponsables, definitivamente, que presentan un factor de riesgo que tenemos que prevenir. Por eso hemos tomado un conjunto de medidas, la principal la mencionaste, 24, 25, 31, y primero que hay restricción de vehículos particulares, el 24 es declarado feriado. Esto porque estamos a portas de la Navidad, el 70% de los peruanos realizan sus compras en la última semana, sus compras navideñas en la última semana a portas de la Navidad, y por eso tenemos que tomar más medidas. Si no, sí podríamos tener esta situación más drástica. Y permíteme comentarte algo. Estamos reforzando la vigilancia y el control de muchas de estas situaciones de aglomeración con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. 50 mil efectivos de Fuerzas Armadas, 60 mil de policías, que van a ayudar en esta temporada navideña a controlar, vigilar estas aglomeraciones en centros comerciales, en conglomerados, y también en general la restricción vehicular y otro tipo de restricciones. Pero hablaban ustedes de sanciones. ¿Cuáles van a ser esas sanciones? Vamos a evaluarlo en los siguientes días. De hecho, que hemos estado en reuniones con los conglomerados, que nos están asegurando que ya van a instalar cercos, que van a controlar vías de acceso y de salida. Ahora, como tú sabes, como todo el mundo, como toda la audiencia sabe, pueden entrar por varias vías y salir por varias vías, por lo cual es imposible controlar algún tipo de aforo en un conglomerado comercial. En el centro comercial la situación es distinta. Normalmente se respeta el aforo dentro del centro comercial. Afuera, si hay aglomeraciones, no se respeta la distancia en la cola y ahí también se generan situaciones de contagio. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta actividad y en cualquier otra actividad en la cual no se cumpla con las normas, es revertir algunas de las normas de apertura y evaluar qué otras medidas drásticas de cierre se podrían dar. Ahora, esperemos que no suceda... O sea, eso lo tienen ustedes como una posibilidad. Es decir, si ya se está advirtiendo aglomeraciones, le digo, cámaras no solo de este canal, de varios canales, están mostrándonos a la gente sin respetar la distancia social, en medio de mesa redonda, estibadores yendo y viniendo, ¿cuál va a ser el plazo que se van a tomar para decir vamos a aplicar medidas más drásticas? No, sí, en los siguientes días es llevar a toda la fuerza policial y las fuerzas armadas para que puedan controlar los accesos, para que estén vigilando los alrededores y de acuerdo con eso, ver viendo en los siguientes días. Esta situación con la pandemia es evaluar el día a día de cómo está evolucionando. Desde cómo van evolucionando las aglomeraciones a cómo van evolucionando las cifras de contagio. De acuerdo con eso es que tomamos las decisiones correspondientes a la reapertura en algún momento cuando las cifras de contagio estaban bajas y en un momento que se puedan agravar, esperemos que no, si viene una segunda, la temida segunda ola en algún momento, vamos a revertir en las siguientes semanas también algunas de las medidas de reapertura. Ahí depende de cada uno. Lo que queremos hacer es una operación, digamos, más quirúrgica, más precisa regionalmente. Si vemos que en algún lugar sí se presentan las condiciones para una segunda ola, sí vamos a revertir algunas de las actividades que presentan mayor riesgo. Ahora, lo que estamos haciendo ahora también es esta operación más quirúrgica. O sea, algunas de las recomendaciones de algunas entidades decían no, pero podríamos evaluar que se cierre, que haya confinamiento entre el 22 de diciembre al 6 de enero. Es una de las posibilidades. Frente a esas opciones que sí están priorizando el tema de salud, nosotros también queremos priorizar como lo principal el tema de salud. ¿Pero evaluaron esa posibilidad del cierre del 22 de diciembre al 6 de enero? Siempre escuchamos al Colegio de Médicos, siempre escuchamos a las voces respetadas en el campo con respecto a la evolución de la pandemia. Eso es importante. Ahora, de acuerdo con las cifras que se tienen, todavía no estamos a puertas de esa segunda ola. Sin embargo, preveemos que estas aglomeraciones que tú mismo has mencionado, acá las han publicado, pero las han publicado en todos los medios posibles y nosotros hemos verificado en campo que sí se está dando, tenemos que actuar de manera proactiva, porque puede constituir un foco de contagio para las siguientes semanas. Entonces, este momento es el momento de la proactividad, pero de manera más precisa. ¿En qué espacios, en qué actividades comerciales yo puedo establecer más control y vigilancia? Antes de seguir con las zonas comerciales, que sí es un tema que interesa, sobre todo, como usted bien dice, en estas fechas, ¿cuál fue el criterio para restringir a los vehículos particulares, o sea, la movilidad particular, los autos particulares de la gente, pero la gente va a poder seguir moviéndose en buses, en taxis, en transporte masivo. Ese transporte no va a dejar de funcionar. ¿Bajo qué criterio decidieron lo de los vehículos particulares? Hay dos criterios principales. El del 24 es restringir de alguna manera la movilidad de las personas para que haya menos aglomeraciones, el 24. El 24 se dan el mayor número de aglomeraciones, tal vez en todo el año. Entonces, si eso va a ser un problema y presenta una situación de riesgo muy grande de contagio, tenemos que minimizarlo con una medida que no cierre la economía ni la actividad comercial en su totalidad, sino que restrique este movimiento de personas. El tema vehicular 25, 31 de diciembre, 1 de enero, tiene otra lógica y tiene la lógica más de la fiesta y el contacto con la familia y con los conocidos que hace que uno baje la guardia de manera significativa, no usar mascarillas, no distanciarse físicamente, lo cual incrementa las posibilidades de contagio. En especial, si uno está en contacto con adultos mayores y con gente vulnerable, que son mucho más... Usted señala que las actuales cifras de contagios de coronavirus no justifican un retorno a la fase 3, que es lo que había pedido el colegio médico. Pero ¿está seguro? Es decir, realmente las cifras para ustedes no están ahora justificando un regreso a la fase 3, que es lo que dice el colegio médico, pero sí son conscientes que las cifras se están subiendo. Las cifras que nos presentan a través del Ministerio de Salud no indican ahora la presencia o la cercanía a una segunda ola. Que en una semana, que en dos semanas, que en tres semanas esa situación puede cambiar, la vamos a ir evaluando día a día. Ahora lo que estamos haciendo es el seguimiento día a día de estas cifras de la pandemia, de contagios y otras similares, pero las vamos a ir evaluando en relación con qué actividades están abiertas o permiten más o menos aforo. Si las cifras mejoran en términos de menos contagios, inclusive podemos levantar más restricciones en las siguientes semanas. Si empeoran, sí vamos a tener que realizar restricciones. O sea, es completamente entendible y admisible que se cuide o se preserve la economía y sobre todo ciertos sectores que estuvieron por largos meses cerrados, imposibilitados de operar. Pero hay una realidad, y es que las cifras sí están subiendo, lo dice Salud, lo dice el colegio médico, las camas sucias y regiones que ya llegaron al tope, en global, a nivel nacional, solo queda más o menos 5% de camas UCI. Esas no son cifras a evaluar. Y sobre todo ponerse, entiendo la explicación del día a día, pero ponerse un plazo, estamos 16 de diciembre, ¿cuál va a ser el siguiente plazo en el que ustedes van a decir, ah, caramba? Sí, Jaime, el plazo es día a día. Día a día se está evaluando cómo va, no solo la cifra nacional global de contagios, sino las cifras regionales. Si vemos que realmente, la opinión del Ministerio de Salud, existe un riesgo de segunda ola en alguna región significativa, se va a revertir algún tipo de medidas que se han reabierto. ¿Cuáles son las revertibles, digamos? Gran parte de las que están en la fase 4 siempre están en evaluación. Es un caso por caso, muchas de las actividades que se han reabierto en las últimas semanas, justamente se reabrieron tarde, porque presentaban un mayor riesgo si es que no se tomaban las medidas adecuadas. Ahí están cines, gimnasios. Entonces, cuando reevaluemos esto, vamos a empezar obviamente con estas actividades más riesgosas. Ahora es un caso por caso, y también de una manera, como yo dije, más específica, más focalizada. No solo es evaluar las cifras y la evolución por cada una de las regiones, no solo el global, nacional, sino también por los sectores y qué características tienen esos sectores. Por eso estamos tomando estas medidas con los conglomerados comerciales, con los centros comerciales, en épocas navideñas. Estas son medidas temporales. No significa que todo el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas se va a quedar ahí después de la temporada navideña. Ya no van a estar, porque ya no se presenta esa característica de riesgo tan grande. Ahora, por eso digo, día a día, por región y por actividades. De acuerdo. Ahora, los centros comerciales ciertamente se han convertido también en un espacio junto a los mercados, a los conglomerados, de reunión, de aglomeración, como le decía hace un momento. Usted me habla de la policía y de 50.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Policía, ¿verdad? 110.000 en total. 110.000 en total. ¿Qué van a hacer? Es decir, ¿cuál es la directiva que les dan a los uniformados, tanto Policía como Fuerza Armada, para decir, oiga, claro, porque uno dice, va a llegar la Fuerza Armada, va a llegar la Policía, pero concretamente, ¿qué van a hacer? La problemática, empiezo contestándote lo de la problemática de los centros comerciales, que es distinta a la de los conglomerados, ¿no? Tienen una entrada, tienen una salida, o algunas, pero que se pueden controlar de manera más fácil que las de los conglomerados, que muchos no tienen puertas de entrada y salida. Entonces, de ahí el reto en los centros comerciales lo hace un poco menor. ¿Qué pasa en las afueras de los centros comerciales? Sí hay aglomeraciones de gente. Claro. ¿No? En ambos casos, en centros comerciales y en conglomerados, lo que hace la policía y las Fuerzas Armadas apoyando a la policía es justo a establecer esas como cercos en conglomerados y aglomeraciones de gente en las afueras de centros comerciales para que sí existe ese control y vigilancia que a veces escapa a los comerciantes en conglomerados y a los que están dentro del centro comercial. Las medidas también de... En las colas tiene que haber un distanciamiento prudencial. Hemos visto en fotos que debe haber como 10 centímetros en algunos de estos establecimientos cuando están haciendo las colas. ¿Quién hace que se respete? Si ya no está dentro del centro comercial, la municipalidad tiene que hacerlo, pero con apoyo de efectivos adicionales porque estamos en la época navideña donde hay muchísima gente que de manera abrupta durante diciembre va a los centros comerciales. ¿Usted es consciente o ha podido recabar de la voz de los centros comerciales que realmente se está respetando el aforo? Lo que nos dicen, bueno, en gran parte de los centros comerciales tienen pantallas por las cuales uno ingresa, inclusive te detectan la temperatura corporal y hacen el conteo y hay un porcentaje de aforo. En gran parte de los centros comerciales pasa eso. De hecho que estamos en proceso de lanzar una web que indique, si tú quieres ir a un centro comercial, a tal centro comercial yo veo cómo está en aforo y si quiero voy, ¿no? O si no, espero un par de horas a ver si baja, ¿no? Entonces, como que es una problemática muy distinta a la de los conglomerados. Ahora, esto es responsabilidad de todos, ¿no? Estamos hablando de policía, de fuerzas armadas, de municipalidad, que son los que van a apoyar en control y vigilancia. Pero también que es de comerciantes, obviamente, pero también es del público. El público tiene que entender, obviamente, que son unas fiestas navideñas totalmente sui generis, totalmente nunca antes vividas en nuestras vidas. Entonces, tienen que ir muy rápido al centro comercial, tienen que hacer sus compras rápidas, compras express, llevar lista de lo que quieren comprar y no aprovechar para pasear, porque tiene otra naturaleza. Y pre-shopping, dice usted. Tiene otra naturaleza las compras navideñas. Yo también le recomendaría a la gente que compre por delivery. Sería una alternativa muy buena. Lo más importante en estas fiestas es cuidar nuestra salud. El mejor regalo que uno puede ofrecer en estas fiestas es salud. Muy bien. El ministro de la producción, José Luis Chicoma, con nosotros se compromete a que día a día se va a hacer una revisión. Y, digamos, no descartan nada ustedes. Es decir, se están contemplando, se están poniendo en todos los escenarios, incluso cerrar actividades comerciales. Es lo que nos está diciendo. Desde que abrimos muchas de las actividades de la fase 4, siempre comunicamos. Vamos a pensar en positivo, pero vamos a... Porque la presión también de los sectores es grande. Vamos a pensar que puede pasar un escenario negativo donde vamos a tener que revertir. Ojalá que no suceda. José Luis Chicoma, con nosotros ya lo dijimos, ministro de la producción. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bien. Sin corte comercial, vamos a conversar ahora